Tiene la palabra la diputada Natalia de la Sota. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Bueno... Por favor, perdón, diputada. Sí, cómo no. Por favor, le pedimos... Diputada, puede discutir en el pasillo si... ¿Me están hablando? Diputada, usted... Diputado López. Al rincón, López. Continúe, diputada de la Sota. Gracias, Presidente. Bueno, quiero como parte de la Comisión de Discapacidad decir que antes que nada celebro que hayamos trabajado también en la Comisión, como lo dijo su Presidente, el diputado Di Giacomo, y como lo han dicho los otros miembros y los otros diputados que han hecho uso de la palabra, realmente se ha trabajado bien en este sentido con este tema de la renovación o no renovación del certificado único de discapacidad. se han tenido en cuenta las opiniones de las instituciones de las instituciones provinciales, nacionales, pero también se ha tenido en cuenta, y yo lo celebro, al COFEDIS, que es el Consejo Federal de Discapacidad, que ha puesto también de manifiesto su mirada, que fue muy importante porque es quien está a lo largo y a lo ancho de la República Argentina en contacto directo y quienes llevan a cabo las tareas en relación al tema de la discapacidad. Y son ellos quienes están allí con sus juntas evaluadoras llevando a cabo estos certificados y poniendo de manifiesto su conocimiento básicamente de cómo es la situación en todo el territorio argentino. Es cierto que las familias necesitaban simplificar el trámite de la renovación del certificado único de discapacidad o en este caso flexibilizarlo y hacerlo en los casos que tenga que ser y que se disponga tanto las juntas evaluadoras como Andis a la hora de la reglamentación, cuáles son las discapacidades que se consideren permanentes y no haga falta renovar este certificado. Es difícil la renovación del certificado, claro que lo es, y las familias me darán la razón. Es engorroso, muchas veces revictimiza, muchas veces se hace fundamentalmente, se convierte en un obstáculo para las familias y nosotros lo sabemos. Por eso no puede transformarse en una barrera más el certificado único de discapacidad para las familias. Pero también quiero decir que tomar esta decisión y avanzar sobre el certificado único sin vencimiento, tengamos mucho cuidado de no dejar afuera una gran parte también del universo de las personas con discapacidad. Porque quizá muchas de estas personas, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en una situación de gran vulnerabilidad, necesitan este contacto y este acompañamiento del Estado y a lo mejor son los momentos a la hora de la renovación de este certificado donde el Estado puede tomar contacto y puede ver si esas prestaciones que está recibiendo esa persona tienen que seguir a incrementarse o tiene que haber un cambio en relación a la situación de esa persona con discapacidad. No nos olvidemos que hay muchas personas en nuestra Argentina en situación de absoluta vulnerabilidad. Y si a eso le sumamos personas con discapacidad que no tengan acceso a las prestaciones necesarias, es ahí donde yo y mi bloque coincidimos en que es necesaria, absolutamente necesaria, la mano del Estado y el Estado que esté mirando por esto. Es que es necesario reevaluar cada tantos años la situación de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Por supuesto que hay que considerar aquellas que se dictaminen en algún momento con la reglamentación que pueden ser consideradas discapacidades permanentes y que no hace falta renovar ese certificado. Pero yo quiero decir, tengamos en cuenta a todo el universo de quienes tienen que acceder al certificado único de discapacidad. Y fundamentalmente lo que necesitamos es que este trámite de la renovación del certificado en los casos donde se tenga que renovar, sea lo más ágil y lo más eficiente posible. Y para eso pido, y lo digo también en nombre de mi provincia, y me tomo el atrevimiento de todas las juntas evaluadoras de todo el país con las que hemos hablado y todas las instituciones que tienen que ver con esto, los organismos de cada provincia, necesitamos que las juntas evaluadoras tengan los recursos necesarios, recursos humanos, recursos económicos, recursos tecnológicos, para poder hacer más ágil y más fácil el certificado único en las reevaluaciones y los controles de cada una de las personas que viven en esta situación con alguna discapacidad. Necesitamos que esas juntas sean apoyadas con recursos tecnológicos humanos y por supuesto económicos, para que esto sea una realidad para todas las personas que viven con algún tema y alguna problemática de discapacidad en toda la Argentina. Necesitamos avanzar, necesitamos avanzar mucho y trabajar mucho para que la realidad de las personas con discapacidad deje de ser tan difícil y por fin podamos pensar en una sociedad inclusiva y en una convivencia como corresponde. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Diputada.